Muy buenas a todo el mundo, aquí Mantosasto con la parte intermedia de Pokémon Reloaded 5.5 será antes de ir a pelear al gimnasio, vamos a tratar de subir un poquito a nuestro equipo de Trinco, Petina, Orben, Inventor y Peperino. Esta parte tranquilamente te la podes saltear, creo yo, lo único que vamos a estar haciendo es pelear contra chaboncines salvajes, así que a menos que desee tener mi estúpida y sensual voz a tu oído, hablándote de filosofía y economía y por qué el cloro se va a convertir en la moneda del mañana, podes dejarlo tranquilamente, no te vas a estar perdiendo de nada, me acaba de poner un golpe que me rompió todo, ¿con qué me pego? Ah no, yo le pegué a él, no dije nada, mirá vida, pensé que había sido la misma, me asusté, ok, así que bueno, también te podes dejar el vídeo de fondo ahí, mientras haces alguna cosa importante de tu vida o trabajas en la compu o lo que sea. Mientras tanto te hago compañía un buen rato. Trinco, te quiero llevar a nivel 15 más o menos, mirá, había un grubín por acá, este es el que evoluciona el insecto ese cuadrado que vimos en la parte anterior, este, que termina convirtiéndose, creo que se llama Charjaboo, no Charjaboo que es el otro, bueno, se dispone a tener un insecto eléctrico de la séptima generación que pinta que estaba copado, pero bueno. En su lugar nos tocó un Pichy que se llama Peperino, que no me fijé qué habilidad tiene. Ahí está la técnica de pegar seguido a estos bichos. ¿Y por qué estamos grabando esta parte? Preguntarás, que no sé cuánto va a durar realmente, ni siquiera me importa, capaz que dura 20 minutos, como dura una hora o tres. Mirá, un Ikans, que es Snake al revés. Este, la cosa es que, como es una Nazlock, quiero que esté documentado cuando suban los chaboncines y toda la bola. Que tardan un año, parece que me van a terminar en nivel 15, digo, 14. No va a terminar subiendo Trinco, me parece. Yo no sé cuánto uso le vamos a dar a Trinco. Tiene, pará, tiene esto para bajarle la precisión a los enemigos y tengo el látigo para bajarle la defensa. Bueno, vamos a empezar a planear una estrategia para el gimnasio, ¿no? Porque estamos en un predicamento. Son resistentes al daño normal y nosotros, en su mayoría, pegamos con normal. Salvo por Orbeni, que tiene un golpe psíquico y especial. El resto son todos físicos. No sé muy bien cómo nos va a ir en ese lugar. Yo estoy previendo que vamos a tener otra baja. Me encantaría que no fuera así. Pero bueno, ¿qué más nos queda? Hay que ir a darle, a darle átomos y ver qué pasa. Al menos ahora cuando lleguen a nivel 15 no dejan de obedecernos, como era en la versión 4, en la que jugaba yo. Estoy pensando, ¿dónde podemos ganar más experiencia? Trinco va a la mitad de la vida. Creo que vamos a ir cambiándolo dentro de poco, ¿no? Tampoco va a gastar las pocas pociones que tenemos. Ah, no, había comprado. Tengo 6 ahora, ¿no? Está bien, es todo lo que podemos... ¡Pará de moverte, gato resortín! Está re hiperactivo ese bicho. Yo tenía esto, ¿por qué no lo estaba usando? Con su transformación Super Saiyajin. Que ahora es un buen momento, como cualquier otro, de recordar que... De explicar por qué yo decía Saiyajin. Todo el mundo estaba re caliente porque lo dije mal en aquel video de Aparorfo cuando hice de Vegetta con mi armadura de cartón. Este... Alguna vez lo habré explicado, pero no me acuerdo dónde. Capaz que lo expliqué en el canal de Sirio cuando grabábamos Monster Hunter o algo de eso. Este... ¿Qué pueden pasar a verlo? Ahí tienen una vez más en la descripción el... Este... En la descripción del video el link al canal de Sirio. Este... Resulta que... Obviamente yo dije Saiyajin y estaban todos enojados porque lo pronunciaste mal, boludo. Es Saiyajin. Está bien, yo te entiendo. Vos miraste los dibujitos y estabas recopado y escuchaste cómo es la palabra. Yo no. Yo Dragon Ball no miraba el dibujo. Yo leía el manga porque era así de pro. No era recopado. Bueno, había un club del cómic, una cosa de esas. No me acuerdo cómo se llamaba. Cerca de mi casa. Y bueno, mi viejo pasaba y compraba los tomos de Dragon Ball cuando iban saliendo. Viste, los tomos blanquitos que son 42. Sí, tengo casi toda la conexión. Me faltan creo que 7 números de los 42. Este... Así que bueno. Mi viejo compraba eso. Yo era chiquito y lo leíamos ahí, los dos juntos, recopado. Mi viejo tactuó a las voces, más o menos como tactuó yo ahora las voces de las personas que sacan los juegos. Este... La palabra aguda. Rapidez. Que es rapidez. Este ataque persigue el enemigo. Dame. Te voy a poner en lugar de... No, refuerzo se queda. Latigo se queda. Ataque rápido. Se queda. Se va a ataque arena, supongo. Así que bueno. ¿Qué estaba? Que la palabra escrita en el manga, la traducción, por lo menos la que nosotros teníamos, lo que sea. Este... No tenía acento, no tenía nada que te indique que era Saiyajin. Con la acentuación en la I, que era una palabra aguda. Si no tiene acento en ningún lado y termina Nene, esa es la regla ortográfica para que sea grave. Una grave terminada Nene no lleva acento. Entonces, la lectura era Saiyajin, porque era la segunda sílaba contando desde atrás para que sea grave. Vamos a subir ahora un poco a... Vamos a poner a Orbeni que va a estar rompiendo un poco las cosas y vamos a ir cambiando a Venturi, a Peperino y a Betina. Tratar de subirlos un poco. Este... Entonces, bueno. Mi viejo leía como estaba escrito y era Saiyajin. Entonces yo toda mi vida lo tuve en mi cabeza como de esa manera. Cuando llegó el momento, este... Me salió como lo tenía yo conocido, ¿no? De los dibujos, porque no nos... O sea, si nos miraba cuando iba saliendo, pero... Calculale que para cuando estaba terminando Dragon Ball, digamos, no Dragon Ball Z, No habían empezado Dragon Ball Z, yo ya estaba leyendo la saga de Freezer. O sea, ponerle una cosa así. Che, pudimos haber tenido un Sorosis, Sorosis o como sea, Sorosis no tiene acento. ¿Ve lo que te estaba diciendo? No tiene acento... Este... Ya sabes las palabras. ¿Cómo que me estoy tirando? Con Poder Oculto. Bueno, no es ni efectivo ni no efectivo, así que ahí va. Me hubiese gustado tener otro Psíquico así, pelotín, pero bueno, tenemos a Abra que es en la banca. Orbening, en este caso que ya llevó a 15. Entonces, bueno, como te dije, yo para mí era siempre fue Saiyajin, y bueno, así fue como lo dije, y no tuve en cuenta cómo lo habían doblado de verdad, que era Saiyajin, que también así lo deben decir en inglés y en japonés, calculo. Y bueno, y salió toda la polémica, de por qué lo decís mal, sos un imbécil, y entonces me suicidé dos veces, pero la tercera reviví, porque gracias a la bola del dragón quise hacerle competencia a Krillin, a ver quién moría más veces, pero bueno, Krillin siempre me gana. Vamos a cambiar, a poner al 5, no sé qué tan útil nos vaya a ser en un gimnasio de piedra, pero bueno, a lo mejor aprende alguna cosa. Tornado, mira, ¿sabes qué con Tornado? Que era el caballo negro del zorro, se ha llamado Tornado, si no me equivoco, relámpago oral de Conan el Bárbaro, que también era negro. Y vamos a ponerlo por acá a Peperino, con AS. Andá primero, bien. Y ya que acá nos agarran todos tipos insectos. Uy, mirá, están creciendo las vallitas que había puesto. ¡Un Gastly! ¡Oh no! Me perdí un Gastly, ahora entiendo lo que decía la... Bueno, por acá sacamos a Venture, que es uno de mis favoritos, creo que está en mi top ten de pokémones favoritos. Al menos, bueno, su última evolución. Mientras no me pongas la maldición esa, aunque Peperino debería ser inmune porque es parte normal. Así que bien. Mirá, pudimos haber tenido un Gastly que iba a evolucionar a Gengar al final, que Gengar también es como parte de nuestras almas. Curiosamente recién me doy cuenta, se mueve un poco lento Pichi, para ser un pájaro. Y que no te ponga el golpe que va a volar ahora porque se muere Pichi. ¡Ay! Casi, perdemos a Pichi también. Peperino, llámalo por su nombre. ¿Para qué le pones nombre si no lo usas? Deberíamos volver a luchar otra vez haciendo... Ok, bueno, ahora tengo un cazadicho que me va a estar llamando por teléfono cuando quieras pelear. No voy a venir a artebola, querido. Mirá otro Gastly, tiene Levitación. Levitación es lo que te hace inmune a los ataques de tierra. No me acuerdo. Se supone, ¿no? Los ataques de tierra son todos por el piso y Levitación te mantiene fuera del piso, o sea que sos inmune. Sos inmune a magnitud. Y ahora que lo pienso, Gastly también sería inmune... Va, cualquier fantasma que es inmune a los ataques de tipo normal sería inmune a las explosiones, a las autodestrucciones. Cuando pasemos por una cueva... Va a estar re... Mirá, sigue creciendo, ¿viste? Tienen plantitas ahora. Mirá, los arbolitos de vallas. ¡Qué lindo! Casi que lo ves crecer en tiempo real. ¿Qué dice? Está creciendo una valla Tania. Mirá que bien. Vamos a esperar un poco, bastante, cosa de... Y aparecen un montón de Gastly, ¿eh? No me vas a poner ese rencor extraño que no sé lo que hace. Aunque sí me vas a poner hipnosis, ¿eh? Bueno, sí, me está poniendo ese rencor pero no sé lo que hace. ¿Qué maldición no me da? Y me estoy abusando un poco de los tornados, ya lo sé, pero tener un ataque del tipo especial que disparás, toda la negría. Próxima, como somos los tipos normales inmunes a todos esos tipos de ataques, todo lo que sea fantasma. Mirá, ahí viene otro Benipede. No sé cómo se pronuncia. Benipede. Benipede. No sé. Benipede. Benipede. 44. Tenemos veneno. Podemos curarnos con una valla. Melo. Tenemos 8. Para no ir de vuelta hasta el centro Pokémon. Cricketot. Este Cricketot era uno de los Pokémon por elección para convertirlo en esclavo, de las MO. ¿Viste cómo era antes los juegos de... Creo que hasta el 5 es. Que las MO se las enseñaba, si no se las podía borrar nunca. Y aparte tenías que tener Pokémon en el equipo y toda la bola, ¿no? Ahora, teóricamente, aprendés la MO y se la podés quitar como un ataque normal, como cualquier otra cosa. Y aunque no la tenga prendida, si en algún momento la prendió, la podés seguir usando. Al menos así sacan el reloj y me parece una genialidad. Yo en la versión 4, en la 14, una de esas tenía un Cricketot. Los 4 ataques que tenía eran todos MO. Tenía corte, romperroca, destello y algo más. Y fuerza, me parece. Pobre bicho, no tenías ahí en el equipo solamente para eso. Como que necesitabas un esclavo para tierra y un esclavo para agua. Con surf, cascada, remolino y buceo. Tenías dos huecos más o menos ocupados para esas cosas. Así que bueno, ya me perdí. ¿En qué nivel anda Peperino? Peperino Pómulo, esos apellidos Pómulo. Peperino Pómulo se llama. No me acuerdo de dónde carancho sale ese nombre. No sé si lo dice mi viejo en alguna filmación. La verdad que no me acuerdo. Dale, no que haga. Nadie quiere pelear contra Peperino porque está re violento, ¿no? Nada, me sigue mandando Caterpie que no ganamos nada con Caterpie. Que sacamos 20 de experiencia. 39. Bueno, está nivel 11. No subimos más. Está jodido grindear acá. Capaz que en el otro lugar sacamos un poco más. Pero bueno, acá por lo menos somos fuertecitos contra la mayoría de lo que aparece. Aparte, estoy esperando para que crezcan mis vallas. Guarda que le acabas de sacar un montón de vida. Si te pega, te mata. Zafaste. 27. Ni se justifica esa pelea, la verdad. Vaya, ¿no quieren crecer? Otro de estos trompitos. Pronto, pronto. Bueno, supongo que a Peperino lo voy a dejar en 12 porque la verdad que... Ah, para, con Beniped subió bastante. Está medio lento el asunto. ¡Mirá lo que nos perdimos! Un Cip, es igual. Ese me gusta también. Es como la contraparte de Beniped, ¿no? Que es Belino y este es plantín. Me gusta ese bichín. Aparte, teníamos algo de planta. Que no estamos consiguiendo. Me había jodido hacer una nás loca acá, ¿eh? No estamos sacando muchos tipos Ford contra los enemigos que nos aparecen. Y por enemigos que nos aparecen me estoy refiriendo obviamente al gimnasio. Kakuna. Kakuna Matata. No, Kakuna Ratata era la almera, ¿no? ¿Cuánto nos da? 51. Bueno, capaz que lo podemos llevar a 13 a Peperino. ¿Qué decís? ¿Qué carancho es eso? Es peupa. Es un cabecín en un chalequito. ¿Qué es eso? Y se murió. Que nos dio 53. Están apareciendo cosas raras. Los Gastly como que desaparecieron de golpe. No los volvimos a ver nunca más. Hola, ¿querés pelear? ¿Me has pillado en un día malo? Ay, pone pretexto. Malo mi día fue que se me murió mi amiga, Rina. Rina Inverse, la de Slayers. ¿Era Rina o Lina? No me acuerdo. Ese anime viejo, no sé, de los 80 era. Selgadis se llamaba el tipo piedra con cabello de alambre, ¿no? Era recopado Selgadis. La pibita, la Amelia, creo. Y no me acuerdo el rubio, que era como el cero de Megaman. Que tenía la espada de la luz. No me acuerdo cómo se llamaba ese chabón. Era re buena onda ese tipo. Vale, Kakuno, dame un 50 más. Y que Peperino esté próximo a subir a 13. No sé cuánta utilidad le vamos a poder dar en el gimnasio a Peperino, pero bueno. De hecho, tengo una curiosidad. F12 era esto, perfecto. Vamos a buscar a Pichi. Evolucionan 18. No voy a llegar a 18 acá ni en pedo. Ataques, aprende. En 13 ataques, ataques rápido, aprende. No nos va a servir mucho en el gimnasio al que vamos. Así que nada. No, mirá la rina. Encima tenía un ataque. Spinnerack, podría haber tenido Spinnerack también. Qué bajón. Lo que estaba diciendo. Esterrina tenía Mordisco, que es un ataque siniestro. Que no era débil. No era efectivo, pero tampoco era débil. Contra los tipos Roca. Así que bueno. Vamos a investigar ahora un poco por acá a quién queremos que suba. Pongamos de vuelta a Ventor, quiero que suba. Pongamos a Orwen y que pega lindo. Y tenemos a Betina y a Ventor para subir un poquito. Encima me haces esto. Esto es crueldad. Esto es crueldad. Juego a Pokémon Reloaded. En tus líneas de código hay maldad. ¿Cómo me pones a Rina? Me ataca su fantasma o su familia diciendo por tu culpa los sueños de Rina se ofuscaron en un bosque en las manos de un pedorro casabicho. Qué cosa deprimente. Así que bueno. Vamos a ver qué más hay por acá de noche. Otro Pichy. De nivel 8. Es muy efectivo. No, no lo tenía que matar, pero bueno. Si querés subir. ¿En qué nivel evoluciona Abra? A ver. ¿Pokedex? ¿Qué nos dices? Abra, no sé qué número es Abra. Pero por lo menos tiene que estar por acá, porque es la primera generación. Abra. Abra solamente por ahí, o sea que tuvimos suerte. En otro lugar no lo íbamos a poder enganchar jamás. En 16. Y en 42, con el ítem equipado, Puchara Torcida evolucionaría a la casa. Ataque no aprende absolutamente más nada. Ok, si queremos que aprenda más cosas hay que evolucionarlo sí o sí. 16. Para, están 15. Podemos subir los 16 si tenemos a Cadabra. ¿Y vamos con una evolución al gimnasio? Sí. Sí, definitivamente. Porque no sé cómo carancho vamos a hacer. Alguien más o menos fuerte tiene que haber. No sé qué cosas aprenderá de la casa amplia, de la casa negocadabra, pero dale. Lo siento, familia de Rina. Se quedaron mirando ahí como diciendo, tipo vaqueros en un duelo cowboy. A ver quién se enfundaba primero. A los John Wayne. Sí, yo para, John Wayne era... ¿Para vos o siniestro? ¿No es normal? John Wayne era vaquero, sí. Para de arañarme, ¿no ves que me vas a sacar un ojo? Peligroso tener gato cerca de la cara. Así que bueno, ahí va. También, ya que esta parte es más o menos opcional, quizás me convenga que no evolucione acá Orbenic. Y lo dejamos a punto de subir. Y que evolucione al principio de la siguiente parte. Porque tampoco te olvides que en el gimnasio tiene que haber un par de entrenadores en los que vamos a ganar un poco de experiencia. Así que bueno, también está eso. Orbenic va a ganar ahí y va a evolucionar ahí. Calculo. Vamos a ver por aquí, a ver si hay algo diferente. ¡Qué caracho! ¡Grabrawler! ¡Un luchador! ¡Me perdí un luchador! ¡Ay! Teníamos algo que era efectivo. Teníamos algo que era efectivo. Contra el gimnasio. ¿Por qué no saliste vos en lugar de pichis? ¿Por qué? ¡Crueldad! Así que bueno. No hay nada más que hacer. Y me siguen poniendo a rata ahí en la cara como para que yo me deprima. ¡Dale! Quince, ahora mía. Antes no le estaba sacando cinco. ¿Por qué un grito no fue de diez? Volvamos a traer a Betina. ¿Qué Betina? ¿Cuál va a ser su papel en el gimnasio? A ver. Bajar el ataque a los enemigos y subirte a la defensa. Ok. Se va a estar subiendo a la defensa y bajándole el ataque a los pokémones del líder del gimnasio me calculo. A menos que aprenda algo nuevo. Bueno. Me agarró un grubín. Quería ver en la Pokédex qué ataques aprende Betina. ¿Cuánto le falta para aprender algo nuevo? Está en once, ¿no? Pero vení, grubín. Te debe quedar uno de PS o HP, como prefieras. Yo estoy más acostumbrado al término HP, Hit Points. Pero bueno. Betina, pobre, la verdad. No sé, capaz que la evolución es más pulenta porque está tan inútil. Como dije, queríamos ver en la Pokédex. Betina, ver, salir, orden, buscar, la B. Buscar. Buscar en capturado, supongo. En equipo. No entendí cómo funciona eso. Para, no puedo hacer tan nada. Equipo. Ah, enter. Cinco pokémones. Ok, Bidoof. Área está por bastantes lugares. En 15 evoluciona. Ah, no estaría mal. Ataques en 13. Aprende a desenrollar, que es de tipo roca. Después golpecabeza, hipercolmillo, a esas cosas no vamos a llegar. Pero a desenrollar podemos llegar. Ok. Ibi. Ibi. Área desconocida. Ay, es medio hipo. Con piedra agua. ¿Cómo hacías para cambiar la página? Ah, estaba con esto. Piedra trueno. Piedra fuego. Piedra solar. Esta sería espeon. Piedra lunar sería ombreon. Piedra hoja sería, ¿cómo que era? Lifion se llama algo así. Con piedra hielo será Galaxian. Piedra día. Este es uno de los especiales de reloj de piedra día. Creo que piedra día evoluciona en una evolución que sigue siendo normal, Ibi. Piedra noche evoluciona en un tipo fantasma, me parece. Un Ibi fantasma ahí acá. Piedra mineral es un Ibi de roca. Piedra alba es un Ibi dragón. Y piedra ninfa es el Ibiada. Así que bueno. Vayan pensando en qué carancho quieren que se convierta a trinco. Porque como dije, eso lo voy a dejar en sus manos. Yo puedo decir, a mí me gustan, ¿qué me gusta? Vaporeon me gusta, Glaceon me gusta. Y Espeon y Umbreon también me gustan. Sí, creo que menos, a ver, Freireon mucho no me gusta. Lifion tampoco. No, porque no que sean malos, todos están malos. Pero a mí en lo personal no me llaman mucho la atención. Grumén. Estábamos diciendo que queríamos que suba Betina. Que ya está ahí, ¿eh? Está a punto de llegar a 12. Y espera ser aceptada por trinco y llenar el vacío que dejó Rina en su corazón. Pero bueno. Es solo una ilusión la de Rina. Trinco sigue enamorado de la fallecida. Está con su corazón roto ahora pasando por un momento de depresión. Por eso no lo estamos sacando de su pokebola. Necesita un tiempo para hacer duelo. Vamos a dejar a trinco en paz en el momento. Y te digo que Orbeni va a tomar el liderazgo completamente. Si evolucionan 16, ¿qué tenías que hacer? Subir a... Este gato, este gato no me gusta nada. Ya te lo vengo diciendo cada vez que aparece. Me molesta pelear contra él. Si me sos nivel 6, sos un croto. Vení, Betina. Queremos que llegues a 15 así a evolucionar, ¿no? Por lo menos a 14 y evolucionás en la siguiente parte. A todo esto voy a ir a curar. No es que haga demasiada falta, pero... Ahí va. Dame mi centro Pokémon. Ve a 5 bolitas. Ese agujero es un agujero en mi corazón, en mi alma. También, bueno, si estuviésemos usando al frock y ese que capturamos, ya tendríamos una ventaja y aniquilaríamos el gimnasio en el culo. Pero no. Quizás en el futuro... Mira, otro Solosis o Solosis o no sea. Quizás en el futuro, si quieren que use alguno de los starters, esos que aparecen. O sea, todo eso depende de ustedes. Yo voy a hacer un intento de Nazlook tradicional. Y si pasan cosas extrañas, será porque ustedes levantan la mano como en una Genkidama y quieren que pasen cosas. Tienen el poder de modificar esta aventura. Estás por llegar a 16 Orben y que dije que quiero que evoluciones en la próxima parte. Veneno, veneno. Ok, iba a preguntar, veneno a qué es débil. Bueno, está bien. No te enojes. Así, Kiko, ¿no? Ya está. Bettina, te sigue tocando a ti. Y después de Bettina tenemos que subir a... a Ventor. No sé para qué me voy allá abajo. Nada más, justo ese botón no tenía que tocar. Ahí va. 9. Un golpe más. Y ahora cambiamos a Bettina de nuevo. Antes de que me pegue con foco de energía, he tratado de alejarme. Si no me pegan muchos críticos. 58. Está muy lenta la cosa, la verdad que... Cuesta es subir acá. Si no peleas contra entrenadores, va muy lenta la cosa. Bueno, a lo mejor no estamos en tan mal nivel para el gimnasio. Yo eso no me acuerdo. Me estoy guiando por lo que era la versión 4, que es la que más jugué. Que era nivel 15. Y ahí te dejaron de obedecer. No, para. Le vas a poner otro golpe, lo vas a matar. Y se va a pudrir todo. Capaz que acá con nivel... 12, 13. Está bien el gimnasio, no tengo idea. Vení, un saque más. Bettina la vengadora. Quiere aprender a desenrollar, así gira como... como Ventor. Van a ser los compañeros trompo. Y van a ser peleas de Bravely, de verdad. Este, si te tiro con el ataque psíquico, te mato y evoluciono. Y no quiero que eso suceda. No todavía. Así que te voy a pegar ese 10, y voy a traer a... el 4, es Ventor, ¿no? Sí. Mirá lo que hago. Te pongo... Funcionó el chirrino. Para pegar un cacho. Toma, ahí tenés. Te bajo la defensa. Envenenar no te puedo envenenar, pero te puedo arrollar con esto. Y subió a 14. ¿En qué nivel evoluciona Beny Pede? A ver. Pedex. A ver, ya... Ay, no, 22. Eso va a ser para el segundo o tercer gimnasio, no tengo idea. Y después en 30. No, no hay que ir rápido. Desenrollar. Empezás con eso. Rizos, defensa, vidos. Eso chirrido. Persecución es el que dijimos que no. En 15 va a prender protección. La verdad que no sabría dónde ponerlo. Las cosas que tenemos de momento me están convenciendo. Capaz que en algún momento sustituimos cola veneno por... por picotazo veneno, calculo. Pero protección no sabría dónde ponerlo. Si te pongo otro saque más, creo que te morís. Así que que regrese con nosotros Betina. Que le acaba de romper ese escudo que se puso. Dale, por lo menos a 13 la tenemos que llevar a Betina. Una vez que esté en 13 aprende a desenrollar. No sé qué tan útil o no vaya a ser, pero bueno, ahí va a estar. Guarda, que no tenés que matar a nadie vos. Betinita, subiste... No, te faltan 3, 4 peleas para que subas. Chiquitina. Y después subir un toquecito a Venture y ya estamos. Ok, no sé cuánto vamos de tiempo porque esta vez no puse cronómetro a breve. Dije que tenía una misión para esta parte 5.5. Y hasta no completarla, no paraba. Tengo miedo de que salga un crítico y lo mate y evolucione y yo no quiero que eso pase. Así que regresa Betina con nosotros. Mira, podrías usar este bicho de práctica porque es de piedra. A ver, están en nivel 9 los entrenadores que tenían nivel 10, 11, ¿no? Por ahí andaban. El gimnasio, ¿cuánto se va a ir? A 12, 13. ¿Calculo? Supongo que sí. Dale, Betina, enganchalo ahí. No pudiste. Levantaste las patitas pero no llegaste a ningún lado. Es como que quieren treparse la repisa para comer galletas. 72. ¡Ay, casi! Uno más, uno más. Otro de esos. Algo así. Y sube Betina a 13, aprende a desenrollar y seguimos con Venture. Vamos, te tiro uno solo de estos. De hecho, te puedo tirar dos. Que no seas crítico, que no seas crítico. Qué bola. Y ahora viene Betina, una vez más. A fallar sus ataques. Ahí va. Subió a 13. ¿Vas a aprender a desenrollar? Perfecto. Y ahora entonces nos queda... Tenemos Orbanic en 15, Betina en 13, Trinco en 15, Venture en 14 y Peperino en 13. Venture estaba cerquita de subir, ¿no? Vamos a... Con la S lo pones directamente al principio. Ahí va Venture. Vamos a subir a Venture. Y ahí quedaremos. ¿Y un Goose se llamó esta cosa? Ah, no. Recién había subido a 14. Ok. Bueno, un nivelesito más. Y estamos. Estoy pensando qué carajo era. Esto era el Chirrido. Y el primero era... Hagamos un experimento, a ver. Esto desenrollaron. Vení. Tres le pegó. Tres. Seis. Tres. Seis. Bueno, fallamos. Esto decía que me duplicaba el ataque, vuelvo así. Vamos a usarlo varias veces y a ver si ahora pega más de 3 y 6. A ver. Hagamos el experimento. Nada, le sigue pegando 3. Le está cachando esto. Entonces no funciona de esa manera. Le siguió sacando 6. Y por alguna razón nos quitó a nosotros el ataque. ¿Por qué? Claro. Bueno, yo diría que ya casi estamos. Te casi estás nada. No hiciste ningún cuarto de... Vení, vení que te pongo a desenrollar. Te desenrollo el cerebro en el piso para que veas tus neuronas y puedas conectarlas mejor. Así te volvés más inteligente. Te engancho. No, no tenía. No tenía PP. También la parte que me preocupa. O sea, mi estrategia como ya dije. Es que un cacho va a ser envenenar y correr. El tema es que la cantidad de cambios que podemos hacer es limitada. Eso es un problema. Antes en la versión 4 y en la 14 no era limitada. Este... Y este chaboncín es bastante lento. Y no solamente es lento. ¿Verdad? No solamente es lento, sino que es débil. Cuando nos tiran ataques de roca capaz que lo matan de uno o dos golpes. No sé si yo me voy a matar. Toma un desenrollar de 7. 13. Si le bajan la defensa está violentísimo. Vamos a curar a Ventor. Porque parece que no tiene muy buena defensa. Pobre muchacho. Aunque sea un insecto medio acorazado. Eso evoluciona en una ruedita. Viste, la segunda versión de los poliobos insectos siempre son capullos. Y esas cosas como... En la naturaleza. Este se convierte como en una ruedita. No sé exactamente en qué insecto está basado en este momento. No se me ocurre. ¿Un bicho bolita? No. No sé. Este... Y la última evolución. Scolipedic creo que se llama. Ese es el que entra en mi top 10 de pokémones favoritos. Este... Me encanta el diseño de ese bicho. Creo que es de los insectos en mi favorito. Basado en el diseño solamente. Es como un... Es un bicho cuadrúpedo. Pero es un insecto cuadrúped. Es una cosa alucinante. Me encanta ese bicho. Vení que te pongo... Te pongo giratoides. Ya va casi la mitad, ¿no? Hacemos 5 peleas más. Dependiendo de lo que nos toque capaz que ya sube. Si sale un rock roof. Otro de esos solosis. O algunas otras cositas. Que de ahí eran más de... No, vos justamente no me pareces. Toma, te vas un toque de la defensa y ahora te parto. Lo bueno del cosito este de veneno es que podés tirar dos bastantes seguidos. Después lo envenenás, salís corriendo de esta manera. Y tratás de esquivar. Espero que no tenga tipos que se autodestruyan en el líder porque... Eso va a ser un bajón. 72. Ah, no, sí, este sí daba una experiencia. También cuenta el nivel que sean... Los salvajes contra los que peleamos, ¿no? Si son 6 nos dan muy poquito. Y si son 9 nos están dando más. Obviamente. Así que dale. Gracias a ese chaboncito creo que estamos a dos peleas de subir. Voy a dejar a Ventura en 15 y ahí vamos a cortar. Bueno, no quiere aparecer nadie. Así que me vuelvo para arriba. Ay. Bien. Rock roof, viste, nos ha quedado bastante. Y ahora que me fijo tenemos menos experiencia de la que había pensado. Así que van a ser más de dos peleas. Son como 3 o 4. Dependiendo siempre de los niveles. Te comiste. Dos. Este. Dos chirridos. Así que tu defensa tiene que estar muy baja. Y ahora que lo pienso. Estaba mirando arriba los iconitos de los tipos de ataque. Este. El picotazo venenoso también es físico. O sea que se beneficia de chirrido. No, guarda. Uno o dos peleas más, eh. Soy un panqueque. De repente veo y digo, luego me falta un montón. Y gano un cacho y digo, no, pará, ya sube. Nivel 6. Ok. Con esta no vamos a subir. Es muy efectivo. ¿Por qué es muy efectivo? Es un ataque de tipo normal desenrollar. O era roca. Capaz que no era roca desenrollar. Ok. Por eso es efectivo contra el volantín. Mirita y low. Ahí va. 46. Sí, subió. Mirá. Pero me hizo cerrar el tuje cada vez. Ventor intenta prender protección. Pero ya dije que no sé dónde ponerlo protección. Así que. No. Y por cierto, Ventor no tiene 100 PP y está prendiendo igual. En algún momento había pensado yo que quizás no prendían ataques y no tenían la cantidad de PP. No, la bola. Lo prenden igual y te gasta absolutamente toda la barra para usarlos. Cuando tengas más de 100 PP, obviamente, en vez de gastar toda la barra, te va a quedar un poquito. Así que bueno. Vamos a ir guardando ahora. Va a guardar. Vamos a curar. Después a guardar. Primero quiero que estén todos más o menos sanos. No es medio boludo. Mientras entrenaba, podríamos haber puesto acá un par de vallas y capaz que con eso algo hacíamos. Vamos a preparar. ¿Qué querés preparar? Las vallas aranjas. Le vamos a dar un Aventor. Le vamos a dar una Avetina que tiene Melo, que no nos van a envenenar los Pokémon de tipo roca. Así que nada. Otra se la vamos a dar a Orbenic. Y la otra se la voy a dar a Tringo. Y si se muere Peperino, espero que no pase, pero bueno. Así que acá estamos. Ya. A la puerta del gimnasio. Del líder Mino. Así que vamos a ir dejando esta parte intermedia acá. ¿Guardar? ¿Decías guardar el juego? Sí. Has guardado la partida. Y nos estaremos viendo en la próxima. Donde nos meteremos en este edificio y nuestro destino se decidirá en un combate muy épico. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado de esto. Que les haya sido de compañía. Si es que para eso lo dejaron. Y nos vimos. Un saludo a todos ustedes. Mira, mira como guardo de nuevo. Mira.